Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto. Ya, por fin. Tercer video, tercera rutina. Esta está pensada para pieles secas, utilizando únicamente mis productos preferidos de dermocosmética, de farmacia, de puras marcas dermocosméticas y tengo la rutina aquí delante de mí. Ya sé que les dije lo mismo en los videos anteriores, pero esta sí me gusta mucho porque yo tengo piel seca. Entonces aquí como que estos los uso mucho, aunque en las otras dos rutinas también les hablé de muchos productos favoritos que también utilizo aunque tengo piel seca o piel mixta. Entonces echéle un ojo a los otros videos. Si no los han visto, les dejo el link aquí del video anterior para piel mixta y el anterior a ese para piel grasa. Están muy buenos y creo que esta serie les ha gustado mucho y les ha funcionado muy bien. Acuérdense de buscar abajo en la cajita de información los links de los productos que aquí menciono. Ahí tengo algunos para comprar en México con código de descuento, otros para comprar con descuento directo en Estados Unidos. Siempre les dejo el link de compra en Estados Unidos. Échenle un ojo y de paso ya vean todos los códigos que tengo en muchas marcas que puede funcionarles para sus rutinas, para sus compras de cosmética o de maquillaje. Hay muchas opciones ahí y la mayoría de los códigos no son afiliados. Yo no me gano nada, son para ustedes. Así que vamos a empezar. Cuando hago videos de rutina siempre me gusta repetir dos cosas. La primera es que si tienes alguna condición de piel, por favor visites a tu dermatólogo. Es importantísimo y determinante. Yo no soy dermatólogo ni pretendo serlo. Lo único que yo hago es compartirles aquí con estos videos y en este contenido mi experiencia con estos productos. Y creo que les funciona porque pueden usarlo como guía, como para armar ustedes su propia rutina y ver qué tipos de productos uso, cómo los uso, en qué orden van y por qué, qué tipos de ingredientes estoy combinando en la rutina. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre me gusta contarles mi tipo de piel, que en este caso sí lo puedo hacer porque en el video de piel grasa, pues yo no tengo piel grasa. Entonces solamente los productos que elegí para esa rutina lo hice pensando en las necesidades de una piel grasa. Pero aquí específicamente en este video yo tengo piel seca, tengo piel sensible y piel con rosacea. Entonces todos esos factores de este tipo de rutinas están considerados. Esta rutina está pensada para una piel seca, madura, con arrugas, con manchas, con flacidez, con piel sensible. Así que creo que pues puede funcionar para mucha gente. Y ya voy a empezar con el primer producto que es el limpiador. Este tipo de rutinas son para usar en el día, no en la noche. Las rutinas de la noche tienen como objetivo reparar y utilizamos otro tipo de activos. En las rutinas de la mañana lo ideal es hacer una limpieza gentil. Después utilizar algún suero o algún producto con un ingrediente antioxidante. Nos va a ayudar mucho a que el envejecimiento celular sea mucho más lento. Y después una buena protección solar. En el caso de las pieles grasas pueden saltarse el paso de una crema hidratante. Pero en el caso de pieles secas prácticamente nunca te puedes brincar el paso de la crema hidratante. Porque es muy necesaria, porque tu piel lo necesita para contrarrestar esta resequedad que tienes en la textura de tu piel, en la superficie de tu piel. Entonces voy a empezar con el primer paso que es un limpiador que es nuevecito. Tiene bien poquito que salió y me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Ya se convirtió en uno de mis favoritos. Es este limpiador de CeraVe que se llama Hydrating Foaming Oil, que es un aceite que se convierte en una espuma. Y aquí hay un tema como medio confuso. Mucha gente cree que este limpiador se puede utilizar por la noche cuando utilizamos un limpiador base aceite en la doble limpieza. Pero no, porque este limpiador no es un limpiador base aceite. Es un limpiador en aceite que se convierte en base agua. Entonces no me parece que su función como para desmaquillar, para retirar restos de protector solar, que para eso usamos un limpiador base aceite por la noche, sea comparable con este. Pero no le quita que me parece un limpiador espectacular. Me gusta muchísimo la fórmula. Está pensado para piel normal, a pieles secas o muy secas, porque sí deja la piel muy hidratadita. Es muy gentil, hace una limpieza muy gentil y deja la piel muy confortable. Me gusta muchísimo. Y creo que puede funcionarle a pieles mixtas también, porque sí se enjuaga, sí se retira y no deja emoliente sobre la piel, no deja residuos sobre la piel. A diferencia de otros limpiadores que recomendé para piel mixta o para piel grasa, que pueden tener algunos ingredientes seborreguladores para que tu piel no produzca más sebo, este limpiador podría funcionar para piel grasa o para piel mixta también, porque limpia muy bien, lo hace de forma muy gentil, deja la piel en calma y no irrita, no compromete la barrera protectora de la piel. Lo único es que no tendría como estas propiedades seborreguladoras que sí necesita una piel grasa en su limpiador o que le ayuda o que se beneficia una piel grasa de utilizar en su limpiador. Me encanta esta fórmula, se me hace un acierto grandísimo de CeraVe. Y no solamente tiene este tipo de aceite limpiador, también tiene ceramidas y tiene escualano y tiene otro tipo de ingredientes que en un limpiador no son tan necesarios porque lo vas a enjuagar como en un suero. Un suero es el producto donde sí queremos tener activos de este tipo, tener ceramidas, tener escualano o la crema hidratante quizá, pero en el caso del limpiador lo vas a enjuagar, pero no nos estorban. Son fórmulas que están muy bien equilibradas, muy bien hechas y que funcionan súper bien. El siguiente paso es un tónico o una bruma hidratante. Este es un paso que mucha gente cree que no es necesario y de hecho podrías omitirlo, pero como les explicaba en los videos anteriores de rutina, no es necesario pero ayuda un montón. Cuando usamos un limpiador siempre hay un desbalance del pH, el tónico o la bruma nos ayuda a regresar este pH mucho más rápido a su estado normal o a su estado óptimo, pero también nos aportan hidratación, los tónicos hidratantes, ojo, no tónicos exfoliantes. Los tónicos exfoliantes se manejan de otra manera. En esta rutina no estamos usando ningún exfoliante por la mañana. Nos aportan hidratación y además es una buena manera de dejar como esta humedad sobre la superficie de la piel para que el suero que voy a utilizar después penetre y trabaje mejor. En esta rutina elegí esta bruma que es quizá de mis brumas preferidas, de todas las que conozco. Es el hialurón mist en spray de eucerín. Tiene una fórmula que tiene glicerina, tiene tres tipos de ácido hialurónico, de tres tipos de pesos moleculares para que trabaje sobre la superficie de la piel, pero otro trabaje también en la dermis y en la epidermis. Y la verdad es que me parece espectacular. O sea, me gusta muchísimo la hidratación que aporta en la forma en la que la aporta. Es muy, muy ligera. Refresca, la puedes usar arriba el maquillaje, abajo el maquillaje como tónico para refrescarte en un día que tengas mucho calor. Si tienes rosácea funciona muy bien. O sea, es una bruma multiusos espectacular y es perfecta para este paso de la rutina después del limpiador y antes del suero. Ahora sí viene lo bueno. Un suero antioxidante espectacular. Este es mi suero de vitamina C preferido. De todos los que he probado, es el que más luminosidad, el que más frascos he comprado, el que más he utilizado. Y es lo que he probado, sueros de vitamina C, muchísimos. Pero es que este me encanta. Siempre vuelvo a él, siempre que regreso, digo, ay, es que con razón es mi favorito. Es el Cevit de Cesderma. Es un suero liposomado que deposita los activos de vitamina C en forma de liposomas que son como cápsulas pequeñitas y se liberan una vez que están en la dermis. Y me gusta porque trabajan como de adentro hacia afuera. No tiene vitamina C pura, no tiene ácido ascórbico, tiene un derivado que es ascorbidglucoside, que siempre digo y siempre les cuento que es el creador de luminosidad más poderoso que yo conozco. De verdad, parece que traigo primer iluminador y que traigo un iluminador de maquillaje cuando uso este suero. Sí, es de llamar la atención el brillo tan bonito que deja en la piel. Es una fórmula bien gentil, un poquito oleosita. Por eso este suero no me gusta recomendarlo para pieles grasas porque sí es un poquito aceitosito. No porque le vaya a hacer nada a las pieles grasas, pero las pieles grasas son muy peculiares y les molestan las texturas en aceite. No las toleran bien. Entonces yo creo que pieles mixtas y pieles secas es un súper suero y me gusta mucho, mucho la fórmula. Es ligerísimo, se integra a la piel, se funde con la piel delicioso. Me encanta. El siguiente paso después del suero de vitamina C, a mí me gusta utilizar un contorno de ojos. También. ¿Es un paso indispensable? Pues no. ¿Lo puedes omitir? Sí. Pero muchísimas personas, sobre todo cuando ya tenemos piel madura, cuando ya tenemos signos de envejecimiento en el contorno de ojos, necesitamos de un producto especialmente diseñado para esta zona. A mí me funciona muy bien. Hay quien cree que no es necesario. Yo digo que sí, porque la piel, esta piel tiene características diferentes. De hecho, se recomienda ni siquiera poner en el contorno de ojos, como el retinol o el retinoide. Y hay contornos de ojos que tienen una dosis de retinol adecuada que sí se pueden usar en el contorno de ojos. Entonces, para mí sí es importante usar un producto que esté pensado especialmente para esta zona y este que les voy a enseñar acá o que les voy a sugerir en esta rutina es el Vital Eyes de Isdín, que me gusta muchísimo. Es un gel muy concentrado, como un gel espesito. No sé si eso exista, porque los gels suelen ser como ligeros, pero es como un gel denso. Y me gusta muchísimo cómo queda sobre el contorno de ojos, sobre la piel. No solamente hidrata, humecta también. Entonces, pieles secas nos va súper bien. Además, tiene ingredientes, tiene cafeína, tiene otro par de ingredientes que ayudan a desinflamar, ayudan con las arrugas, ayudan como a dar luminosidad a esta zona. También, si tienes ojeras, ayuda como a que no se noten tanto con esta luminosidad que aporta. Me parece un contorno de ojos completísimo y me gusta muchísimo la fórmula de Isdín de este contorno. Y además, el empaque me gusta. Por alguna razón, esta combinación de negro mate con dorado me gusta un montón. No sé si eso les diga algo a ustedes o a lo mejor no, pero siempre se los comparto porque no sé por qué me gusta tanto el empaque de este contorno de ojos. Y ahora vamos al paso de crema hidratante, que les decía que probablemente pieles grasas puedan omitirlo, pero en el caso de una piel seca es muy necesario. Es el momento en el que vas a fortalecer tu barrera protectora para que no esté modificada, para que no se vaya a comprometer y no tengas brotes, irritaciones, inflamación. Y esta crema en especial me gusta muchísimo. Es una crema pensada justo para fortalecer la barrera protectora. Es de la línea Tolerian de la Roche-Posay. Se llama Double Repair Face Moisturizer. Y la crema tiene, esta sí, tiene ceramidas y tiene niacinamida. Y aquí sí queremos las ceramidas. Las ceramidas son como esa parte emoliente, como ese lubricante que necesita nuestra piel para estar más fuerte y para que nuestra barrera esté más, como más robusta. Entonces, a mí me gusta incluir ceramidas en las cremas hidratantes que uso porque me deja la piel suavecita, es lo que aporta suavidad, pero también ayuda a que mi barrera esté fuerte y que me defienda de los factores externos que pueden ser agresores, que pueden provocar todo lo que les decía antes, ¿no? Brotes, irritación. Yo cuando tengo rosácea es un tema complicado y mi piel está inflamada y está enrojecida. Y sí quiero que se recupere lo más pronto posible. Esta es de esas cremas que funciona muy bien cuando tienes la piel irritada por alguna cosa. Es una crema hidratante increíble. Además, tiene la fórmula agua termal de la Roche-Posay, que es rica en prebióticos, que, insisto, ayuda muchísimo también a que este ecosistema vivo que tenemos en la superficie de la piel, que es la microbiota, se enriquezca. Y funciona súper bien. La verdad es que es una crema... Tiene una textura un poquito más pesadita de lo que una piel grasa pueda tolerar, pero para pieles secas va muy bien y me ha funcionado espectacular. Me gusta mucho. Y se siente como... Que sí queda como un sello a lo que pusiste debajo para que el suero trabaje, para que quede como una... Como si tú pusieras como un abrigo. Es como una capa protectora tal cual. Combina muy bien con los protectores solares y si tienes la piel muy, muy, muy seca, te va a encantar. Y ahora sí vamos al paso más importante de la rutina, que es el protector solar. Este es el paso que sí no se puede omitir, este es el paso que sí tiene que tener cualquier rutina, no importa el tipo de piel, no importa la condición de piel, no importa en qué momento estés, si eres niño, adulto, anciano, no importa. Este es el paso que no te puede faltar en tu rutina de cuidado de la piel. Es el protector solar. Y yo siempre les digo que busquen un protector solar que sea de amplio espectro. Esto quiere decir que los proteja de los rayos UVB o UVA, que ambos son dañinos y ambos tienen efectos nocivos en la piel. Y que también sea un factor de protección solar mayor a 30. En este caso tengo un protector solar de Aven que se llama Intense Protect, que es una fórmula muy especial. No conozco ningún otro protector solar que tenga una fórmula parecida, porque está indicado para pieles sensibles, bebés, niños, adultos, a todo tipo de piel. Es resistente al agua y tiene una fórmula muy ligera para ser un protector solar que se pueda poner, o sea, que se pueda usar incluso en bebés o en pieles extrasensibles. Por eso les digo que es un protector solar como ningún otro que conozca. La mayoría de los protectores solares que se indican para bebés son filtros minerales y suelen ser fórmulas muy pesadas. Son estos que sí dejan residuo blanco, que son difíciles de repartir porque son mucho más gentiles con la piel y pieles como la de un bebé o pieles muy sensibles les funcionan mejor este tipo de protectores solares. Pero este de Aven tiene un filtro que ellos mismos patentaron que es de amplio espectro, que tiene un factor de protección solar 50, o sea, todo lo que tiene que tener un protector solar que me gusta y adecuado, pero además es un filtro químico que sí se puede utilizar en pieles sensibles y sí se puede utilizar en bebés. Entonces, si tú tienes hijos, esto te funciona perfecto. Uno, lo podemos usar todos. En mi casa, de hecho, en un par de ocasiones los hemos usado este todos. Cara y cuerpo, porque además tiene una presentación bastante grande. Y niños, adultos, todos iguales. Mismo protector solar. Es muy como emoliente. La verdad es que sí es como muy hidratante. Sí se siente muy cremosito. Por eso creo que este protector solar, tanto pieles mixtas como pieles grasas, no les funcionaría. Pero pieles secas, pieles muy sensibles de bebé o de adultos mayores o después de un tratamiento. Funciona increíble. Tiene, vean, la textura es como más emoliente, como más rica, pero no deja residuo blanco. Se reparte muy fácil y te deja como la piel hidratadita. Va bien bajo el maquillaje. Ojo con el tipo de base de maquillaje que elijas, pero generalmente me ha funcionado bien con las bases de maquillaje que yo he elegido para usar, o sea, para combinar con él. Me ha funcionado muy bien. Y este protector solar me ha funcionado mejor en el invierno que en el verano porque es más emoliente y en el invierno tengo la piel más seca. Entonces, casi siempre los protectores solares, los que me suelen gustar, no van bien cuando tengo la piel muy seca en el invierno. Y este me va perfecto. Y después me han estado pidiendo que les recomiende también un protector solar con color. Y tengo uno que me gusta mucho, que es este de Elta MD. Se llama UV Physical. Este tiene un factor de protección solar 41. También es un protector solar de amplio espectro que protege de ambos rayos, de los UVB o UVA. Y lo que me gusta de este protector solar, este sí es un protector solar mineral. Este sí está pensado para piel sensible, pero tiene un colorcito muy ligero que se queda muy lindo en la piel. No tiene mucha cobertura. Es un color de verdad que solamente es como un velo de color que yo creo que lo tiene como para fundir este residuo blanco que dejan muchos protectores solares minerales. Pero este me gusta. Queda como muy delgadito. Ahora, pieles oscuras yo creo que no les va a funcionar porque el tono es muy clarito. Aunque sí se funde con la piel, en el caso de pieles oscuras, sí se va a notar. Yo creo que no les funcionaría, pero para el resto es muy, muy gentil. De hecho, es tan gentil que está pensado para pieles extrasensibles y para pieles que han sido sometidas a algún procedimiento, como después de un peeling o después de algún tratamiento. Hay pocos protectores solares con estas características. Si eres de esas que tienen la piel extra, extra, extra sensible, échale un ojito. Y ya que les hablo del Temdic, es una marca que especialmente en México solo se consigue o en dermatólogos o en Amazon. Lo empiezo a ver en algunas farmacias. Tengo otro protector solar de el Temdic que me gusta mucho para pieles secas que se llama UB Daily. Este también es de amplio espectro, factor de protección solar 40, pero este tiene protector solar mineral. Se los digo por si no quieren utilizar un filtro químico, que este está pensado para pieles sensibles, pero por si quieren uno mineral, este les va a funcionar. Es un protector solar pensado para pieles secas y sensibles y tiene ácido hialurónico en la fórmula. Se reparte increíble y deja como que la piel luminosita y hidratada. Me gusta mucho este protector solar también y también se los quería compartir como una opción para rutina para piel seca. Y listo. Ahora sí, ya les presenté tres rutinas con productos de dermocosmética, de farmacia. Espero que estas rutinas les hayan funcionado y que les gusten y que les aporten y que puedan usarlo como guía para armar sus propias rutinas. Los leo en los comentarios si este tipo de videos les funcionan y si les gustan. Ya no quiero que me alucinen y grabarles más videos de rutinas y de productos de dermocosmética y armarles, pero estoy segura que puede ser que les funcione este tipo de rutinas, que les arme rutinas para piel con manchas, por ejemplo, o rutina de noche. Puede ser que les funcione. Déjenmelo saber en los comentarios. Les prometo que ya los próximos dos videos van a ser de otro tema, pero si son videos que quieren ver y si son rutinas que quieren que yo arme, feliz de la vida exploramos ese tipo de videos y se los preparo y se los grabo porque ya saben que este canal es de ustedes y este contenido es para ustedes. Yo quiero hacer solamente contenido que les funcione y que les guste y bueno, también contenido que yo disfrute y que amen. Pero sí, ustedes mandan aquí, cuéntenme su opinión, los voy a leer con mucha atención los comentarios. Les quiero agradecer mucho su tiempo como siempre y los veo muy pronto aquí en Rita y Punto con más videos. Bye, bye. Hola princesita. ¿Qué? Párate, ya está grabando. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Me aplaudes, de hecho? Hola princesita. Orale, orale. Ay, me está doliendo aquí. ¿Sabes qué? Creo que me va a salir un granito de esos dentro de la oreja de los que huelen horrible. Qué padre. Qué padre, ¿verdad? No, 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 no.